César Zamudio, ¿cómo te sentís de ser parte de esta, que es la fiesta del fútbol hondureño? Has llegado como extranjero, has mostrado un alto nivel y hoy sos parte de este momento que vive el fútbol hondureño. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que me ha hecho vivir. Agradecer a la Liga también, felicitarlos por este bonito, bonita gala que va a ser este incentivo para todos los jugadores que siempre salimos a arlo todo ahí en la cancha, así que bueno, que sea una linda noche, una noche llena de ganadores porque todos los que van hasta aquí son ganadores, incluso los que quedaron allá que siempre son nuestro pilar para que nosotros vengamos a representarlos. ¿Tenso, nervioso, expectante? No, feliz, feliz. Siempre uno espera estos momentos como habitualmente no se viste así y eso uno aprovecha estos días para siempre vivirlo al máximo, vivirlo como siempre lo veíamos. Desde televisión, desde pequeño, viendo las galas de Balón de Oro y esas cosas. Así que es grato, es grato estar aquí y bueno, como lo digo, que sea una espectacular noche. Muchas gracias, César. Bienvenido.